El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 64.83. Estamos en Super Astro Luna y para hoy viernes 19 de noviembre. Nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado. Se aciertan las tres últimas cifras y el signo. 100 veces lo apostado. Se aciertan las dos últimas cifras y el signo y vamos a conocer el resultado. Gana el número 4, 2, 1, 4, el signo Sagitario. Vamos a verificar juntos el resultado. Ganador, el número 4, 2, 1, 4, Sagitario. 42, 14, el signo Sagitario. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Es correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulte en nuestra página web los resultados. Feliz noche.